Yo me gradué y me dormí en todas las clases de bioquímica Yo me gradué sin saber escribir Yo me gradué sin saber nada de biología Yo me gradué sin saber matemáticas Yo me gradué sin hacer ningún examen por mi cuenta Yo me gradué en finanzas y nunca supe que hay pobres en México Yo me gradué en literatura y no sé la diferencia entre hay, 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 hay Yo hice gastar a mis padres 1.5 millones de pesos en mi educación y ni sé la tabla del uno Creo que me estafaron Ya la pasta No, 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 no ¡Gracias!